¿Qué es el vicepresidente de ACE? Y ahí ACE, nosotros vamos a hablar con el presidente de este tema, ya hablamos con Álvaro Delgado, la idea es vender el hospital viejo y que se nos pueda ayudar. Pero estamos hablando de que el hospital viejo puede valer unos 20 millones de pesos y la deuda son 115 millones de pesos. Ya no hay ninguna etapa, el nuevo gobierno lo va a tener que pagar.